Llevo mucho tiempo sin subir ningún vídeo Han pasado muchas cosas ¿Queréis que os las cuente? Pues os las voy a contar Os jodéis Hace ocho días, el pequeño cámara y no tan pequeño ¿Qué hay detrás? Tan buena persona, enfermo, malaria ¿Qué tenías? Es... Después, sacamos a esta sudadera de Baitanipo Mira que tocha Sé que no se ve como es en verdad porque llevo un outfit de mierda Pero luego la veréis Después, en un directo Me destrozaron la cabeza Baby Shop de hecho Un pavo Que ahora mismo os iba a enseñar donde vive Pero tiene todo cerrado y no se le ve Tendremos que pasar a la hora saludable Y hoy toca subir vídeo Ha sido una intro muy rara, pero bueno, sí He estado ocho días sin subir vídeo porque el cámara se ha puesto malo Porque me han reventado la cabeza y no he podido salir a la luz Y... Ya está, la verdad es que no tengo más excusas, ¿no? Estas son mis gafas Este es mi Instagram Este es mi canal de YouTube Que me podéis seguir para este tipo de vídeos Básicamente, en un directo de Mixel dije que me iban a cortar la cabeza O sea, me iban a cortar la cabeza ¿Qué coño dices? Que básicamente fue un si te ríe este rapaz Y mi cabeza acabó tal que así Oye, por fin voy a enseñaros Que coño tengo en la cabeza Básicamente, en el vídeo de lo que vamos a hacer es una serie No, serie no, es un vídeo Si queréis que sea serie Suscribir a muerte, darle a muerte hermano Y todo lo bueno vendrá Vale, básicamente De la saga de los cuchillos a mil grados Llega lo que pillemos a mil grados Puede que sea un tornillo, una machota, un tenedor Lo que pillemos lo ponemos a mil grados No sé que es una machota Pero suena súper raro Enfrentándolo contra distintas cosas Sé que, bueno, no es la novedad más novedosa del mundo Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Me destruyó la puta cabeza Y que sepáis que lo echo de menos Quiero un destrozo Así que como él ya no quiere Vamos a ir a por su clon Su hermano Básicamente lo que dice el niño Esto es su camiseta, ¿veis? Su ropa Está tocho, ¿eh? Venga ¿Ya? 346 minutos más tarde Destrozado A partir de ahora que he llevado la cabeza Destrozado siempre, ¿vale? Tú me ayudas Un destrozado A mí me suda ¡Eh! ¡Pero pú! Debes confiar en mí Pues no me la he puesto abajo en vez de arriba Bueno, da igual Me gusta Estamos preparados para comprar todo Para el vídeo Vámonos Vale, yo a mi cabeza, a mi peinado Hemos ido ya al primer sitio Esto va a ser lo que vamos a poner a mil grados Esta tuerca o esta La que mejor vaya Ahora vamos a por Los contrincantes, los sopletes Y unas pinzas de barbacoa Inquipo 20 minutos después Me parto los cojones Vale, que consigamos hacer un plan En plan guapo En plan tirando todo Y tengo el puto de todo Y aquí me acabo de dar Mi outfit va mejorando por momentos Chicos, hemos llegado ya Tenemos aquí todos los Contrincantes Deciros Hay unos que se van a hacer aquí Otros que no se van a hacer aquí Tenemos Laras de huevos Mecheros Un huevo Kynor Un Red Bull Palomitas Pisos de pan Que vamos a lanzar en medio Y se va a caer hasta el fondo Esto que no sé cómo se llama Son como nubes Y papel higiénico Que viene muy bien Para lo que viene bien Si os mola Dejad los que abren los likes Suscribiros a muerte Y escribir las escaleras De vuestro colegio Me ha gustado el vídeo Tronco Y yo seguiré subiendo más Vale Y ahora vamos A lo que vamos Vamos para allá Tío Ya empiezo Ya empiezo Mira No he sido muy inteligente Porque esto lo he comprado Y es para obras No, no tiene sentido Que una cosa de obras No aguante el calor Pero bueno Yo quería una tostada Vale, yo pensaba que iba a atravesar Tío No me lo puedo creer Vamos con la siguiente ronda Para mirar de bolsa Mirar toda la sal que lleva Y vamos para allá Hacía ya mucho aire Sé que hay eco Lo siento Pero es que si no No se va a poner rojo No me lo llevo nunca Por fin Rojo Rojo que te quiero Rojo Vamos Solo quiero que una se encienda Es que mira, cámara Ven Solamente se ha hecho esa de ahí Medio, medio Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Solo quería eso Solo quería eso Solo quería eso Una palomita Siguiente ronda Huevo kinder ¡Holy no! ¡Dios! ¡Va a oler aquí agua el chirri! No, no, no Tienes que atacarle Tienes que atacarle Me revinta la garganta el olor Vale A veces sorpresa chicos Mira como huele Oh, tiene papeles dentro Si encendíamos este Bro, como huele No, no, no Necesito una manja Mira, mira Oh, no, se quema el papeles Todo, chaval ¡Un coche! ¿Ya está? Así se abre un huevoquitle Estoy imputado Es un redbull que no lo he dicho Rojo vivo ¡Encienda las luces! Lo tiré a mi primo ¡Aguanta en Chile! ¡Aguanta en Chile! ¡Huy! Dos mil años más tarde Como no ha pasado absolutamente nada Con la lata Que pensamos que iba a estallar No sé por qué Vamos a echarle un vaso Vamos a echarlo Y a ver qué pasa Es un poco de tontería Pero es que si no va a funcionar Lo de la lata Tío ¿Qué quieres que haga? Tonto A la one A la two A la one Toma la ¡Huyas! ¡Huyas! Siguiente ¡Huyas! ¡Va, chavales! Tenemos la formación Tortuga Como dijo mi abuela Vanessa A la one A la two A la one Mira, mira, mira Si, si, eso lo tiene que darme Tiene que haber fuego ¡Hostia! ¡No te vayas! ¡Bro! Soy el dios de esto ¡Mira! Mira como se mató ¡Mira! ¿Quién ha pedido humo? Y yo como diré este cachimbón, loco Mira como diré el cachimbón, que bueno, loco Mira, mira como diré, occhio, occhio Lo veo como diré con este carbone en el cachimbón Vamos con la última Mira como lo loco A la one A la two A la one A la one Eh, con una mano, mira, con una mano La gente dice, no se se abren huevos con una mano, que no, mira ¡Bro! Y el último ¡Vamos, partido! Viru, si estás viendo este vídeo, no te tendría que dar las gracias, ¿no? Pero bueno, ahora sí, gracias por limpiar la mesa ¡No, no, 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 no! ¡Que la lias! ¡Que la lias! ¡Que carita la bomba! ¡Que carita la bomba! ¡Que carita la bomba! ¡Que carita la bomba! ¡Muchas gracias a la marca Mecher Pot! Porque hacen mecheros al tamaño de la pilira, tío, mira Este es para el nueve en blanco Y este es para mí, o sea, es que mira qué tocho, bro Yo te bendigo en el nombre de mi prima Ya está, marcada Quien diga que se hacen, quien grite Viva España Por favor, hazme una tortillita buena Algunos centímetros más tarde Hazme una tortillita buena, niño Dios, tengo el huevo aquí y todo Una mierda Hay que colaborar Mira esto, bro Vale, pues chicos Esto es lo como está Vamos a intentar sacar la tuerca Como veis, alrededor Si se ha hecho El vaso no se ha hecho entero Necesitamos más tuercas Pero bueno, mira, me están además Y el vaso pues ha roto Como veis Nos sobran todos estos mecheros Y de las como que te sobran En verdad no los he comprado para usarlo Estos mecheros Son unos de los rivales Que voy a hacer en directo O sea, si sale mal Lo vais a ver en directo Vienes a ponerle un mechelo Literalmente así Si sale mal Lo vais a hacer Y de las como que te volcá Claro, gracias Lo tengo en directo No tienes que hacer en directo abundo Sabiense Y de las wise Me lo da ¡Suscríbete al canal!